El futuro gobernador El futuro gobernador de Quintana Rock, licenciado Roberto Borges Angulo, el cual ya está presente aquí con nosotros. Muchas gracias, señor, por acompañarnos. No hay ni siquiera en el Perú, hay violencia, no hay ni siquiera en el Perú. El pueblo ya tiene su daño, Roberto Borges, en la gobernadora de Quintana Rock, en la victoria. No hay ni siquiera en el Perú, hay ni siquiera en el Perú. Así es también el señor Rosado Rangel Ruiz, jefe de prensa del candidato Roberto Borges Angulo. Gracias por asistir esta mañana. Así es, por supuesto. También esta mañana el señor Alberto Martín Azueta, secretario general del PRI. Muchas gracias por acompañarnos y asistir esta mañana. Así es el señor Ángel Ramírez Hernández, corresponsal de Televisa. Bienvenido. Así es también José Alberto Alonso Bando, candidato a diputado por el segundo distrito. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana, candidato. También nos acompaña, por supuesto, la iniciada Sheila Fuentes, candidata a diputada por el cuarto distrito. Bienvenida. Muy buenos días. Buenos días, amigas, amigos de la prensa, los medios de comunicación. Veo que vienen con mucho ánimo el día de hoy a comentar, a sacar nota de lo que van a decir mañana. Quiero decirles que el otro día que estuvimos platicando dije cosas muy directas y las voy a reafirmar. Las dije ese día. Porque es necesario y importante que ustedes trabajen de la mano con las autoridades para que podamos salir adelante en este gran proyecto que trae nuestro candidato a gobernador Roberto Borja. Este proyecto se llama Continuidad en Quintana Roo para el mejoramiento de lo que queremos. La sociedad, empleo, seguridad, salud. ¿Por qué lo digo de esta manera y se los digo a ustedes? Porque el otro día se los comenté. Ustedes son los que informan a la sociedad. Ustedes son los responsables de que llegue la información a cada uno de los ciudadanos que tenemos en el Estado. Y aquí en la zona sur, Antonio Blanco, Carrillo y José María Morelos. Y esa responsabilidad es muy grande. Por eso, si ustedes cumplen responsablemente con su trabajo y nos dejan a nosotros cumplir responsablemente con el nuestro, en lo que va a llegar después del 4 de julio, les puedo asegurar que vamos a trabajar muy bien y vamos a llevar un gobierno tranquilo, una prensa que va a estar tranquila y va a estar contenta con todo lo que vamos a estar haciendo. Porque no nada más hay que festejar en los medios el día de los medios o el día de la libertad de expresión. Hay que festejarlo todos los días porque todos los días ustedes son soldados que salen a buscar esa información y son quienes le están dando la pauta a los gobernantes de lo que está sucediendo realmente en cada uno de los puntos del Estado de Cataluña. Por eso los exhorto a que trabajemos de la mano y como les dije que iba a ser muy rápido, vamos a hacerlo, como bien dice el electorado, con la unidad y el compromiso que van a tener ustedes los medios de comunicación con nosotros y nosotros desde nuestra trinchera con ustedes. Por eso yo, en Beto Borges, que va a ser nuestro próximo gobernador, sí confío. Muy buenos días. Queridos amigos de los medios de comunicación, quiero saludar también a todos los compañeros, reporteros, reporteras, a todos los administrativos, los que participan en la labor día a día de comunicar, de informar a la ciudadanía y que hoy nos representan aquí en Chetumac como una de hacer el periodismo con profesionalismo y con dedicación. Yo quiero felicitarles por el Día de la Libertad de Expresión que el lunes 7 se festejó a todos los comunicadores del municipio Otope Blanco, del municipio de Felipe Cabellopuerto y del municipio José María Morelos que se encuentra en el día de hoy. Una vez más, reconociéndoles su valía, su trabajo y el compromiso que hacemos. En esta ocasión sucedió Roberto Borges, a nombre de Carlos Mario Villanueva también, candidato a presidente municipal y de mis candidatos a diputados locales, de seguir contribuyendo con este ejercicio libre de comunicar, de otorgarles facilidades para poder realizar bien su trabajo y sobre todo que en Quintana Roo habrá garantía de una libre expresión hacia todos los medios de comunicación y nosotros no vamos a aplicar la ley Moraza. Es lo más importante, sino por el contrario. Vamos a procurar mantener una inmejorable y estrecha relación con ustedes. Este desayuno es para ustedes, este no es un acto político, este es un acto para reconocerles la valía a los medios de comunicación del sur del Estado, en la vida pública y en la vida institucional de Quintana Roo. Muchas gracias, muchas felicidades en su día y enhorabuena. Y vamos para adelante en Quintana Roo.